Capítulo 7. Crucemos al otro lado. Ya no hablaré mucho con ustedes, porque el príncipe Atemundo, el genio perverso que lo gobierna, ya viene. Y no tiene nada que demandar de mí, no tiene nada en común conmigo. Nada hay en mí que le pertenezca, y no tiene ningún poder sobre mí. Juan 14, 30. Él fue oprimido, sin embargo, pero cuando se le afligió se sometió y no abrió su boca. Como un cordero que es llevado al matadero, y como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, Isaías 53, 7. Uno de los tiempos más difíciles para disciplinar nuestra mente, nuestra boca, nuestras maneras y actitudes, es durante una tormenta. Todos experimentamos las tormentas de la vida en diferentes grados, todos debemos soportar el examen y la prueba de nuestra fe y, todos debemos aprender a comportarnos durante las tormentas. Pasajes bíblicos como Juan 14, 30 e Isaías 53, 7 siempre me han intrigado. Yo no comprendía de manera clara el mensaje que transmiten hasta que el Espíritu Santo me reveló que está relacionado con la boca y la tormenta. Cuando Jesús sufría la más intensa presión, decidió que era sabio no abrir su boca. ¿Cuál fue la razón? Creo que en su humanidad hubiera sido tentado a hacer lo mismo que usted y yo. Dudar, cuestionar a Dios, quejarse, decir algo negativo, etc. Hasta un cristiano muy maduro, sometido a presión, dice lo que no debería, si la presión es suficientemente intensa y prolongada. Jesús es el Hijo de Dios, Él mismo es Dios, pero llegó hasta nosotros como un ser humano. El autor de la carta a los hebreos, dice. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, Hebreos 4, 15 rvr. Creo que cuando el Señor enfrentó situaciones de prueba durante las cuales sabía que sería tentado a decir palabras improductivas, deliberadamente decidió y declaró que estaría más callado de lo usual. Esta es la decisión sabia que cualquiera debe tomar en momentos de tensión. En lugar de expresar las emociones contrariadas y los sentimientos heridos, es mejor guardar silencio y esperar que la tormenta emocional amaine. Las bendiciones vienen en camino. Ese mismo día, cuando llegó la noche, les dijo. Pasemos al otro lado, del lago Marcos 4, 35. Siempre es emocionante cuando Jesús nos dice. Hagamos algo nuevo. Para mí esta frase. Pasemos al otro lado. Equivale a decir. Llega una promoción, un avance, un aumento, algo mejor. Vienen las bendiciones. Vamos para arriba. O cualquier variedad de frases que el Señor utiliza para comunicarnos que es tiempo de cambio. Estoy segura que los discípulos emocionados esperaban ver lo que pasaría al otro lado. Lo que no esperaron o previeron fue una fuerte tormenta en el camino. La fe es para los intermedios. Y se levantó una fuerte tormenta de viento, con proporciones de huracán, y las olas azotaban la barca y ya casi se enegaba. Pero él, mismo, estaba en la popa, de la barca, durmiendo sobre un cabezal. Y lo despertaron diciéndole. Maestro, ¿no te importa que perecemos? Marcos 4, 37, 38. Probablemente los discípulos no estaban tan emocionados en el intermedio como diez estuvieron al comienzo. Aunque con frecuencia Dios nos invita a zarpar hacia un nuevo destino, generalmente no nos muestra lo que va a ocurrir en la ruta. Abandonamos la seguridad del lugar donde nos encontramos y nos dirigimos hacia las bendiciones del otro lado pero, frecuentemente, es en el trayecto intermedio donde encontramos las tormentas. A menudo el intermedio, la mitad del trayecto, es un lugar o tiempo de prueba. La tormenta estaba en todo su apogeo y Jesús dormía. Se le hace familiar. Ha tenido momentos en los cuales ha sentido que se hundía con rapidez, mientras Jesús estaba dormido. Oraba y oraba y no escuchaba la voz de Dios. Pasaba tiempo con Dios en oración y procuraba sentir su presencia, pero sin importar lo duro que luchara contra el viento y las olas, la tormenta seguía rugiendo y no sabía qué hacer. Es común llamar esos tiempos como la hora de la medianoche o la noche oscura del alma. Esta tormenta que los discípulos enfrentaron no fue cualquier llovizna de abril, o una inofensiva borrasquita de verano, sino una tormenta con proporciones de huracán. Las olas no se mecían con suavidad, sino que golpeaban la barca con tal furia que ésta ya casi se negaba. Eso hubiera asustado a cualquiera. Es en momentos como este, cuando parece que el barco se hunde con nosotros, que debemos usar nuestra fe. Podemos hablar acerca de la fe, leer libros, oír sermones y entonar canciones sobre la fe, pero es durante las tormentas que debemos usar la fe. Y es en esos momentos cuando descubrimos cuánta fe tenemos en realidad. La fe, como los músculos, se fortalece con el uso, no hablando de ella. Cada tormenta que atravesamos nos equipa para enfrentar la siguiente de una mejor manera. Al pronto llegar a ser como el buen navegante, las tormentas no nos preocupan. Como ya hemos pasado por ellas sabemos cómo terminarán. Todo estará bien. Según la Biblia somos más que vencedores, Romanos 8, 37. Para mí esto significa saber que venceremos aún antes de que la batalla comience. Para llegar a la meta debemos atravesar la tormenta, lo cual no siempre es divertido, pero qué bendición saber que en Cristo Jesús tenemos la victoria. La fe es para ese tiempo cuando aún no tenemos la manifestación de lo que esperamos. La fe es para el intermedio. No se requiere una fe tremenda para comenzar algo. Tanto el principio como el final son momentos emocionantes, pero... Hay del intermedio. Sin embargo, todos debemos cruzar la mitad, el intermedio, para poder llegar al otro lado. Jesús quiso que sus discípulos le creyeran. Les había dicho. Pasemos al otro lado, y esperaba que creyeran que si él lo había dicho, así ocurriría. Pero como nosotros, ellos sintieron temor. La tormenta calmada, los discípulos reprendidos. Él, levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar. Calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma. Y les dijo. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces sintieron un gran temor. Y se decían el uno al otro. ¿Quién es este, que aún el viento y el mar lo obedecen? Marcos 4, 39, 40 RVR. Jesús calmó la tormenta, pero reprendió a los discípulos por su falta de fe. ¿Por qué lo hizo? Para nuestro futuro es vital que crezcamos en la fe, la cual es confianza en Dios. Si Jesús nos permitiera estar temerosos y continuara calmando todas las tormentas de nuestra vida, sin corregimos, jamás aprenderíamos a pasar al otro lado. Algo que tiene que cambiar es nuestra reacción ante las tormentas de la vida. Es cierto que debemos crecer en autocontrol y disciplina de la boca. Como ya lo hemos notado, no podemos domar la lengua sin la ayuda de Dios, pero Él tampoco hará todo por nosotros. Aguante. La ayuda viene en camino. Mantengamos firme, sin flutuar. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, Hebreos 10, 23 RVR. No es suficiente ser positivos y hablar con fe cuando todas nuestras circunstancias son positivas. Es tiempo de pasar al otro lado, de ir hacia arriba. Es tiempo de mantener nuestra profesión o confesión de fe, Hebreos 10, 23 RVR, y sacudirnos de las tormentas, sabiendo que Dios lo ve todo, incluyendo esas tormentas. Como Él es fiel podemos agarrarnos de su mano y estar seguros de que no nos dejará hundir. Una fuente con agua dulce y amarga. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Santiago 3. 10, 11 RVR. Debemos esforzarnos por eliminar la doble manera de hablar, diciendo una cosa en los buenos momentos, y otra en los malos. Debemos esforzarnos por no ser fuentes de las que sale agua dulce en los momentos dulces, y amarga en los momentos amargos. Jesús estuvo sometido a las mismas presiones y tentaciones nuestras, y sin embargo siempre fue el mismo, Hebreos 13, 8. Tuvo que disciplinar su boca, su conversación, durante las tormentas de la vida, y nosotros debemos seguir su ejemplo. Controlar nuestra lengua debe ser nuestra meta. Esto es signo de madurez y una manera de glorificar a Dios. Refrené su lengua. Si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, Santiago 1, 26 RVR. Mi querido amigo, esta es una declaración bien fuerte. Podemos hacer todo tipo de buenas obras para que se diga que son producto de nuestras convicciones, pero si no refrenamos la lengua todas ellas son inútiles. No sé qué pensará usted, pero para mí esta declaración hace más serio el asunto de las palabras, la lengua y la boca. La definición de briga o freno según el diccionario, es elementos que se colocan en la boca de los caballos para controlarlos y guiarlos. Si no refrenamos nuestra lengua en medio de las tormentas de la vida, quizá jamás experimentaremos liberación de las mismas. El Espíritu Santo será nuestra briga si aceptamos su guía y su dirección. Ponga un freno en su boca. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves. Aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Santiago 3, 3, 5 RVR Estos versículos indican que la lengua dirige todo el resto de nuestra vida. Uno diría que nuestras palabras nos trazan límites, y que debemos vivir dentro de esos límites. La lengua es un miembro tan pequeño del cuerpo, pero puede realizar grandes cosas. Sería maravilloso si todas ellas fueran buenas, pero no lo son. Algunas relaciones se arruinan por la lengua. Puede provocar divorcios, y lo hace con frecuencia. Las personas son heridas emocionalmente por la lengua de alguien, y no siempre se recuperan. Algunas personas ancianas aún tienen heridas causadas por palabras que les dijeron en su niñez. Sí, en efecto, la lengua puede ser un miembro pequeño, pero qué punto de él que tiene. El freno que se pone en la boca de los caballos también es muy pequeño, pero los controla y dirige. El diccionario define el freno bocado como la pieza de metal de la brida que detiene o refrena al animal, algo que controla, necesitamos un freno en la boca, pero no nos será impuesto, debemos elegirlo voluntariamente. El Espíritu Santo desempeña la función de ese freno si escogemos ser dirigidos y guiados por él. Cuando empezamos a decir cosas incorrectas, lo sentiremos procurando dirigirnos en la dirección correcta. Él siempre está obrando en nuestras vidas, esforzándose por mantenernos libres de problemas. Debemos tener gran aprecio por su ministerio. El Espíritu Santo como freno híbrida. No seáis como el caballo. O como el mulo. Sin entendimiento. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Porque si no. No se acercan a ti, Salmo 32, 9 RVR. Si el caballo no obedece el tirón o la presión de la brida y del freno que hay en su boca, siente dolor. En realidad ocurre lo mismo con nosotros y nuestra relación con el Espíritu Santo. Él es nuestra brida y freno en la boca. Él debe controlar las riendas de nuestra vida. Si aceptamos y seguimos su control y dirección llegaremos al lugar correcto y nos mantendremos alejados de los lugares equivocados. Pero si no los seguimos, sentiremos mucho dolor al final. La boca tiene mente propia. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10, 5 RVR. En tiempos de prueba la boca parece tener mente propia. A veces siento que la mía tiene un motor adentro y que alguien le dio arranque y lo puso en marcha antes de que comprendiera lo que estaba ocurriendo. También es muy importante ser responsable con los pensamientos. Porque ellos conforman la fuente de donde provienen nuestras palabras. Satanás nos envía pensamientos como. No puedo seguir así, y pronto comprendemos que la boca ya se ha comprometido y está verbalizando o expresándolos. Debido a que el problema comienza con los pensamientos, el remedio debe comenzar con ellos también. Debemos llevar cada pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Echar fuera las imaginaciones incorrectas. 2 Corintios 10, 5 RVR. La mente es el campo de batalla, y debe ser renovada completamente para poder experimentar el buen plan de Dios. Romanos 12, 1, 2. Si la mente no es controlada. La boca jamás lo será. Hablando de control mental, es interesante notar que los hechiceros procuran controlar los pensamientos de la gente. Aprender a proyectar pensamientos perversos en las personas desprevenidas es una de sus prioridades. Lo que aprendemos de esto es que Satanás quiere controlar nuestra mente. El Espíritu Santo también quiere controlar nuestra mente, pero jamás lo hace por la fuerza. Es nuestra elección. Él desea guiarnos hacia la dirección correcta, dándonos convicción, o llamando nuestra atención cuando pensamos de manera incorrecta y equivocada. Entonces, somos nosotros quienes elegimos echar fuera los malos pensamientos y dar cabida a los que producen buenos frutos, tal como se nos enseña en Filipenses 4, 8, RVR. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. En esto pensad. En el Salmo 19, 14, RVR, el salmista ora de esta manera. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Jehová, roca mía y Redentor mío. Note que menciona tanto la boca como el corazón, porque ambos actúan al mismo tiempo. Pienso que algunas personas procuran controlar la boca pero no hacen nada para controlar los pensamientos. Es como arrancar sólo la parte externa de la maleza. A menos que se arranque también la raíz, la maleza siempre retornará. Ordene su conversación. Bienaventurados, felices, afortunados, dignos de envidia, son los no perversos, los rectos, realmente sinceros e intachables de camino, de la revelada voluntad de Dios, quienes andan, ordenan su conducta y conversación, en la ley del Señor, en toda su voluntad revelada Salmo 119, 1. Debemos ordenar nuestra conversación de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando se encuentre en un momento de prueba, procure no sólo mirar dónde está y qué ocurre en ese preciso momento. Mírese a sí mismo y a sus circunstancias a través de los ojos de la fe. Ha dejado la orilla, ahora se encuentra en media del mar y la tormenta golpea con furia, pero llegará al otro lado. Las bendiciones le esperan en la otra orilla, así que, no salte del barco. Muchas personas decaen, se descarrían o fracasan durante los retos, y en parte se debe a que no han aprendido a caminar. Como una prueba es diez suficientemente desalentadora en sí misma, no necesitamos añadirle insultos y deprimirnos hablando negativamente. En Deuteronomio 26, 14 se le ordenó a los israelitas llevar sus ofrendas al Señor y decir, No he comido mi diezmo en tiempo de lamento y luto, a veces cuando la gente enfrenta tiempos de prueba comienza a comerse su propio diezmo en lugar de dárselo a días. Como resultado se desvían en cuanto a dar al Señor. ¿Cuál es la razón? Porque es difícil obedecer al Señor durante la adversidad personal. El diablo susurra al oído, Ese asunto de diezmar no da resultado. Mejor es que no lo sigas haciendo. La boca entonces dice, Es verdad, no da resultado. Mejor uso este dinero para mis necesidades, porque a mí nadie me ayuda. Recuerde que Satanás no quiere que usted pase al otro lado. Él no desea que progrese. Quiere verlo dando marcha atrás y regresando al lugar donde estaba. Cuando Jesús contó, la parábola del sembrador y la semilla según Marcos 4, el terreno representaba diferentes tipos de corazones que recibieron la palabra. Cuando mencionó la semilla que fue sembrada en terreno pedregoso, según el versículo 17, dijo. Algunas personas se descarrían durante la tribulación. Jesús dijo en el Evangelio de Juan 16, 33, rvr, que en esos momentos debemos cobrar ánimo porque Él venció al mundo por nosotros. Estas cosas os he hablado para que admitengáis, perfecta, paz. En el mundo tendréis aflicción, pruebas, angustia y tribulación, pero confiad, recobren el aliento. Tengan certeza, no se intimiden, yo he vencido al mundo, lo he privado del poder de hacerles daño y lo he conquistado para ustedes. Estas son verdades que necesitamos recordar y repetir. ¿Vivirán estos huesos? La mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espí, Ritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos, a su alrededor, y vi que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. Y me dijo. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo le respondí. Señor, Jehová tú lo sabes. Me dijo entonces. Profetiza sobre estos huesos, y diles. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ezequiel 37, 1, 4 RVR. Quizá usted sienta que su vida no es más que huesos muertos y secos. Sus circunstancias, como huesos, están tan muertas que hasta hieren. Su esperanza puede parecer perdida, pero permítame mostrarle el camino de Dios. En la continuación de este pasaje el profeta hace lo que Dios le ordena, y ve como él revive y le da de nuevo aliento y espíritu a los que una vez fueron sólo huesos muertos y secos. Lo mismo puede ocurrir con usted y conmigo. Pero no sucederá hasta que lleguemos a ser voceros de Dios y profeticemos su palabra. Ya no podemos seguir diciendo palabras ociosas e inútiles y permitir que, bajo presión, nuestra boca tome el control. Lázaro, ven fuera. Estaba enfermo uno llamado Lázaro, de Betanía, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Enviaron, pues, las hermanas a decirle a Jesús. Señor, el que amas está enfermo. Juan 11, 1, 3 RVR. En Juan capítulo 11 se registra la enfermedad y muerte de Lázaro. Cuando Jesús entró en escena, Lázaro ya tenía cuatro días de muerto. Saliendo al encuentro de Jesús, Marta le dijo. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, versículo 21. Más tarde su hermana María le dijo exactamente lo mismo. Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, versículo 32. Todos en ocasiones nos sentimos así. Pensamos que si Jesús hubiera llegado tan solo un poco antes, la situación no sería tan mala. Estoy segura de que los discípulos sintieron que su situación hubiera sido diferente si Jesús no se hubiera quedado dormido en la parte trasera de la barca. En Juan 11, 23, 25, RVR, vemos cómo Jesús respondió a esas palabras desesperanzadas y desesperadas. Jesús le dijo. Tu hermano resucitará. Marta le dijo. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Le dijo Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Usted conoce el resto de la historia. Jesús llamó a Lázaro, un hombre que había estado muerto durante cuatro largos días, para que se levantara de la tumba, y él lo hizo, totalmente restaurado. Si Jesús puede resucitar un muerto, con toda seguridad también puede resucitar una circunstancia muerta. Podemos ver en la experiencia de Ezequiel con los huesos secos y en el relato de la resurrección de Lázaro, que no importa qué tan malas parezcan las circunstancias, Dios tiene una solución. Pero recuerde, existen leyes espirituales que debemos respetar para poder ver el milagroso poder de Dios y una de estas leyes es ilustrada en el relato de la mujer con flujo de sangre. Dígaselo a sí mismo constantemente. Pero una mujer que desde hacía doce años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y de nada le había servido, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, Mareos 5.25-27 R.V.R. ¿Qué pasó con la mujer que padecía flujo de sangre? Había tenido ese problema durante doce años. Había sufrido muchísimo y nadie la había podido ayudar. Seguramente la atacaban pensamientos de desesperanza. Cuando pensó acercarse a Jesús, probablemente escuchó decir. No hay caso. Pero siguió adelante en medio de la multitud que, por ser tan grande la sofocaba. Como tocó el borde del manto de Jesús la virtud sanadora fluyó en ella y fue sanada, paráfrasis de los versículos 29-34 R.V.R. Pero hay una parte que no debemos perder. Porque ella se mantuvo diciendo. Si tan solo toco su manto, mi salud será restaurada, Marcos 5-28. Ella se mantuvo diciendo. Se mantuvo diciendo. ¿Capta la idea? Ella se mantuvo diciendo. Sin importar lo que sentía, a pesar de los esfuerzos de otros por desanimarla, aunque era un problema de doce años, aunque parecía imposible penetrar la multitud, esta mujer logró su milagro. Jesús le dijo que fue su fe la que la había sanado, versículo 34. Y su fe obró mediante sus palabras. La fe debe ser activada si ha de funcionar, y una forma de activarla es mediante nuestras palabras. Dígaselo a sí mismo constantemente, y no renuncie a la esperanza. Prisioneros de esperanza. Retornen a la fortaleza, de seguridad y prosperidad, ustedes prisioneros de esperanza. Hoy les anuncio que les restauraré el doble de su prosperidad anterior, Zacarías 9-12. Acabamos de ver tres situaciones. Huesos secos restaurados, muertos resucitados, y una enfermedad incurable sanada totalmente. Cada una de estas tres tormentas eran circunstancias imposibles para el hombre, pero para Dios todo es posible. Mateo 19-26. Hace poco, cuando estábamos en una tormenta, el Espíritu Santo me dio a este pasaje de Zacarías, el cual nunca antes había leído. Es como si un tesoro hubiera estado escondido, y esperando el momento cuando yo realmente lo necesitara. Como prisioneros de la esperanza debemos llenarnos de esperanza, pensar con esperanza, y hablar de esperanza. La esperanza es el fundamento, la base sobre la cual se hiergue la fe. Algunas personas tratan de tener fe después de que han perdido toda esperanza. Y no da resultado. Niéguese a perder la esperanza sin importar qué tan secos parezcan los huesos, cuán muerta o desesperada pueda ser la situación, o qué tan prolongado sea el problema. Dios aún es Dios, y esta escritura nos dice que si decidimos permanecer positivos y ser prisioneros de la esperanza, Él nos restaurará el doble todo lo que hayamos perdido. Oración por el control de la boca. Pon guarda a mi boca, oh Señor. Guarda la puerta de mis labios, Salmo 141, 3. Yo hago esta misma oración al Señor frecuentemente porque sé que diariamente necesito su ayuda con mi boca. Deseo que el Espíritu Santo me redargulla, me llame la atención cuando hablo demasiado, digo cosas que no debo, hablo negativamente, me quejo, soy áspero o cuando de alguna manera mis palabras son perversas. Cualquier palabra en nuestra conversación que ofenda al Señor debe ser eliminada. Por eso necesitamos orar continuamente. Pon guarda a mi boca, oh Señor. Guarda la puerta de mis labios. Otro importante pasaje bíblico sobre este tema es el Salmo 17, 3. He hecho el propósito de que mi boca no hable transgresiones. Como ya lo mencioné, debemos proponernos hacerlo recto en esta área. Lo que hagamos en esta vida de fe, debemos hacerlo con propósito. La disciplina es una opción. No es algo necesariamente fácil, pero comienza con una decisión de calidad. Cuando estamos cruzando al otro lado y de repente, en medio de la jornada encontramos que la tormenta azota, debemos, definitivamente, proponernos guardar nuestra boca de las transgresiones. Es entonces cuando debemos hacer esta oración. Otra oración bíblica que yo hago regularmente se encuentra en el Salmo 19, 14. Sean juntos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y Redentor mío. Haga de la palabra su oración. Nada capta la atención de Dios con mayor rapidez. Ella es portadora del poder del Espíritu Santo. Haga que estas escrituras sean el clamor de su corazón. Sea sincero en su deseo de lograr la victoria en esta área, y mientras busca la ayuda de Dios, notará que usted está cambiando. Es lo que el Señor ha hecho conmigo, y Él no hace acepción de personas, Hechos 10, 34. Todos los que siguen las normas ordenadas por Dios, obtienen los resultados ordenados por Él. Haga esta oración de compromiso. Ejercite autocontrol de su boca. Señor, pido tu ayuda para que desarrolles en mi sensibilidad al Espíritu Santo sobre mi manera de hablar. No quiero ser terca, o terco, como un caballo o un mulo que no obedecen sin una briga o freno. Quiero moverme en la dirección que tú me indiques con tan solo un toquecito de tu parte. Pido tu ayuda durante las tormentas de la vida, es decir, mientras cruzo al otro lado. Siempre necesito tu ayuda, Señor, pero estos son tiempos especiales de tentación. Pon guarda a mi boca y que mis palabras sean aceptables ante ti, oh Señor, fortaleza y redentor mío. En el nombre de Jesús, Amén.